Mejorar la seguridad de los túneles frente a los incendios, reducir el tiempo de cierre al tráfico rodado en caso de una catástrofe de este tipo y disminuir el coste de los trabajos de reparación. Es lo que permitirá una investigación realizada en la Universitat Politècnica de València que utiliza sensores ópticos en lugar de eléctricos para la monitorización de infraestructuras. Los sensores ópticos aventajan a los eléctricos porque son inmunes a interferencias electromagnéticas, lo que permite emplearlos en túneles con circulación de trenes electrificados, como el AVE. Además son multiplexables, es decir, un mismo cable permite instalar varios sensores y son de alta precisión y sensibilidad, además de reducido tamaño. Hemos conseguido grabar una fibra óptica de forma que prácticamente casi al punto de fusión del vidrio, 1.200 grados centígrados de temperatura, la fibra sigue leyendo. Esto permite que sean de gran interés a la hora de intentar aumentar la resiliencia de las infraestructuras. La resiliencia es un concepto muy importante y hace referencia a la capacidad de nuestras infraestructuras, de las carreteras, las presas, los túneles, los puentes, a recuperarse después de una incidencia lo más rápido posible y con el menor coste posible. Un coste económico, pero un coste de vidas humanas y un coste social del tiempo que esa infraestructura estará cerrada. Desde el Instituto de Ciencia y Tecnología del Hormigón de la UPV se centran en la acción del fuego. Hay tres líneas de análisis, el desarrollo de sensores para analizar qué sucede en las infraestructuras cuando se ven afectadas por un incendio y su aplicación para mejorar la resiliencia de los puentes y túneles de nuestras infraestructuras. La investigación ha permitido crear una estrategia de actuación frente al fuego estructurada en tres fases, análisis, prevención y acción. Lo que buscábamos eran las pautas que nosotros llamamos, que es esto de ver dónde instalar los sensores y qué tipo de sensores tenemos que instalar, de forma tal que podamos cumplir nuestros dos objetivos, que es instalar la menor cantidad posible de sensores para disminuir su costo, pero a su vez maximizar la calidad de esos datos. Así se estudian las características geométricas del túnel. Se consideran 18 escenarios de incendio diferentes y se contemplan distintas posiciones del incendio. Todos esos datos se modelan y se estudia la distribución de sensores. El resultado permitirá tener una información al momento de lo que está ocurriendo y así poder actuar y abrir la infraestructura en el menor tiempo posible con el consiguiente ahorro económico. Los resultados de esta investigación se han publicado en las revistas especializadas Tunneling and Underground Space Technology y en Fire Safety Journal. La investigación cuenta con financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad y de la UPV.